... Prueba del sistema de aviso a la población. Este sonido alertaba hoy a quienes se encontraban en Fuerteventura, un sistema que ya se ha puesto en práctica de manera real en los incendios forestales de Tenerife y La Palma. Hay medios y sistemas en la administración, como en este caso, son los dos que van a comunicarse directamente con la población y alertarles de situaciones de emergencia que puedan ocurrir en el territorio. Sobre todo decirle a los ciudadanos que tranquilidad es una prueba para que en el caso de que ocurriera una emergencia, saber cómo se procede. Para recibir el mensaje solo se necesita un dispositivo móvil con cobertura. Empezaron todos ahí a sonar los móviles y después les dije a él, digo, mira, pero si está sonando el mío también. Yo digo, bueno, ¿qué es esto? ¿Será que estamos esperando algo extraño? Cuando fue lo del volcán, por ejemplo, también hubiera sido útil. El objetivo es que la ciudadanía se familiarice con el sistema para poder reaccionar en caso de catástrofes o fenómenos adversos.